access medicine del editorial magro hill contiene un gran número de títulos en diferentes áreas de la medicina que va desde ciencias básicas ciencias clínicas y de especialidad lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra cuenta dentro del recurso puedes entrar a ver todos los libros contiene la biblioteca de access medicine escoger alguno de ellos ya sea por las imágenes que vienen a la derecha o por el tema de especialidad vamos a entrar a uno de ellos dentro del libro podemos hacer una búsqueda por tema el buscador inteligente te va a sugerir temas diferentes vamos a escoger cualquiera y dentro de ese libro que escogiste te va a traer los capítulos donde ese tema se toca pero adicionalmente tú puedes decir que te traiga solamente capítulos del libro o que te traiga imágenes sobre el tema que escogiste o tablas etcétera también puedes hacer una búsqueda del mismo tipo entre todos los libros de access medicine y si te fijas te trae no nada más capítulos del libro sino también te trae otros formatos y de otros títulos diferentes adicionalmente tú puedes optar por revisar las guías de referencia rápida que son por ejemplo test diagnósticos el two minutes medicine guías etcétera eso te da otro tipo de información entramos a los exámenes diagnósticos aquí puedes optar por exámenes diagnósticos de desempeño que va a llevar dentro de ese libro a la información puedes ver información sobre medicamentos puedes ver la información de medicamentos genéricos los de marca clases de medicamentos e información para pacientes con relación a los medicamentos puedes ver información multimedia por ejemplo procedimientos en vídeo procedimientos clínicos en vídeo lectures así entrevistas con pacientes post class etcétera por otro lado podemos ver también información de casos diferentes en diferentes recursos por ejemplo vamos a entrar a esta de medicina interna ya hay diferentes tipos de casos dice de dónde lo está sacando te da la información del caso y te va a hacer algunas preguntas por otro lado tenemos las study tools hay información que tú puedes entregarle a tus pacientes también cuando sale esa comunidad o en algún otro momento y hay información con situaciones para adultos situaciones médicas de medicamentos y situaciones pediátricas por ejemplo este de abuso doméstico doméstico y violencia y nos da la información que es el abuso y la violencia doméstica cuáles son los puntos claves tú puedes modificar alguna información puedes hacerla hacerla a tu modo mandarla por correo imprimirla o descargarla en pdf como te das cuenta access medicine es un gran recurso que espero que puedas aprovechar lo más posible y y